¡Cumbia! 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 ¡Cumb ¡Vamos a la familia, por favor! ¡Vamos! 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 Cumbia, 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 eso sí que es cumbia, eso sí que es cumbia, eso sí que es cumbia. Estamos apenas iniciando, señores. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? En esa noche estamos apenas iniciando, mamás y caballeros, como siempre, gracias a toda la banda, a toda esa gente, en esa noche, a ver, mandame un saludo para ese pinche y chaparrito que trabaja en la Buenos Aires, a ver, ese pinche y chaparro que trabaja en la Buenos Aires, mandame un saludo para ese carnal que nos ha ido así, conocí tus margotas. Bueno, mandame un saludo a toda la gente que nos acompaña en la colonia de Buenos Aires.